Hola, el día de hoy les traemos una rica receta de pizza con harina de avena y yogur griego. Les va a gustar. Vamos a preparar la harina de avena moliendo las hojuelas de la avena en nuestra licuadora. Una taza. La moleremos muy bien hasta que se forme la harina. La ponemos en un recipiente hondo. Agregamos sal, pimienta, sal de ajo y orégano. Usted puede agregar los condimentos que a usted le gusten. Vamos a moler el orégano con nuestras manos. Mezclamos muy bien. Agregamos media taza de yogur griego. Y lo mezclamos muy bien y amasamos. ¡Gracias! 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 Cuando ya se todo perfectamente amasado, Vamos a pasar a nuestra mesa de trabajo con un poquito de más harina de avena molida en nuestra mesa para extender Vamos a extender nuestra masa formando un círculo para nuestra pizza Nos ponemos un poquito de aceite o agua si usted no quiere usar aceite Ponemos un poquito alrededor nuestro palote también y seguimos extendiendo nuestra masa Pondremos un poquito de aceite en nuestra charola para la pizza Y un poquito en las orillas Vamos a poner poquito queso alrededor Y le haremos un doblez para que se cierre y quede queso en la orilla Si tuviera queso así compacto se puede poner mejor más fácil pero no teníamos y pusimos el queso rallado Solo un poquito Puede mojarse los dedos o poner aceite para que se pegue bien la masa Y ahora pondremos la salsa que es para pizza La cantidad que usted desee La cantidad que usted desee Más queso Esto es ajo ya molido ya preparado que compramos en Costco con un poquito de líquido del ajo Lo ponemos alrededor Y un poquito de líquido del ajo Oregano Orégano Molemos el orégano Y un poquito más de queso Como es una pizza solo de queso, es doble queso Limpiamos lo que se ensucio en nuestra charolita para la pizza Y la llevaremos a hornear a 350 Fahrenheit por 15 minutos Y ya está lista, salió preciosa, muy rica La vamos a partir Se doró muy bien el queso, muy bien la masa Está suave pero bien cocida Miren el queso, muy rico derretido Le va a gustar y es una pizza sana Sin muchos condimentos Miren, se coció perfecta de abajo Espero que le guste, espero la prepare Y si le gustan nuestros videos, por favor suscríbase y regálenos un like Y lo espero en próximos videos Que lo disfrutes y lo prepara, buen provecho Bye Bye